Es una visión realmente maravillosa, solamente escuchen. Estaba el sagrado corazón de Jesús sentado en su trono, y en medio de ese trono, el trono en llamas, desaparecieron todas las hijas de la visitación alrededor y, custodiándolas, los ángeles de la guarda. Qué impresionante eso, tomando en cuenta que es algo que nosotros varias veces hacemos. Usted cuando no ha ido al Santísimo Sacramento, adorarlo. Bueno, resulta, justamente, que dentro de ese Santísimo Sacramento suceden cosas que nosotros muchas veces no podemos ver, pero pasa, no dejan de ser reales. Quédese, por favor, hasta el final de este video para entender cuántas maravillas nos guarda nuestro Señor Sacramentado que, a pesar de no verlos con los ojos del cuerpo, sí podemos sentirlos con los ojos del alma. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es tu Sagrado Corazón de Jesús. Le voy a pedir dos disculpas el día de hoy. Primero, que, bueno, he cambiado de lugar, acá estoy un poco acomodándome en algunos lugares, porque, digamos, en la medida en que salí, antes grababa desde mi casa. ¿Cuántos videos no hemos, no me acompañó usted en mi casa? Fueron años, por el tema de la pandemia, sobre todo. Pero, bueno, después, ahora que la vida va cambiando, hemos tenido que movernos un poco, primero, y por eso ahorita estamos aquí en un lugar, estoy ahorita en un lugar que tiene un poco de eco. De pronto usted me puede poner en los comentarios y se escuche, espero que no mucho. Y, segundo, que estoy con un poco de tos, me hice ya la prueba, dice que solamente tos, pero, bueno, uno nunca se puede confiar, pero le pido, por favor, oraciones para seguir adelante. Sobre todo, porque estamos ya a la vuelta de la esquina y esta semana estaré con gran, gran gusto llevando su nombre a Francia, al santuario donde está el Sagrado Corazón de Jesús. Me invitaron allá. ¿Y quién va a decir que no a esas invitaciones? Pero con la condición justamente de que usted me acompañe. Así que espero hacer varios videos allá, esté muy atento al canal del Sagrado Corazón de Jesús para que usted vea todas las maravillas que tiene el corazón del corazón de Jesús, donde se originó esta maravillosa devoción. Bien, vamos a ver justamente esta carta, que es maravillosa porque poco se habla, muy poco se habla, de la relación entre los ángeles de la guarda y el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no es cierto? Esta es una visión que tuvo yo, no la había, curiosamente, nunca la había escuchado, es de Santa Margarita María de Alacocco. Y mira lo que dice, ella justamente tuvo una visión, ella es curioso que siempre solía tener visiones frente al Santísimo Sacramento. ¿Por qué le digo curioso y por qué me llama la atención? Porque todos hemos estado frente al Santísimo Sacramento. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que está pasando, de cuántos ángeles hay alrededor del Santísimo Sacramento, de que nuestro ángel de la guarda está al lado nuestro adorando también. ¿Usted ha pensado eso? De que alrededor del Santísimo Sacramento están todos los ángeles de la guarda de quienes están en la iglesia. ¿Ya pensó eso usted? Póngame en los comentarios, por favor. Pero mire, para ponerlo un poco más claro, porque esto tiene una relación especial con el Sagrado Corazón de Jesús, escuche esto. Y no se olvide, por favor, de suscribirse en este canal, que tenemos que llegar al menos a un millón de suscriptores por el corazón de Jesús. Os diré, dice Santa Margarita, que habiendo tenido la dicha de pasar todo el día, no diez minutos, todo el día en la visitación ante el Santísimo Sacramento, mi soberano se dignó favorecer a esta, su miserable esclava, hablando de ella misma, dice, a esta, su miserable esclava, con varias gracias particulares procedentes de su amoroso corazón, el cual, metiéndome dentro de sí, ella como que entró dentro del Sagrado Corazón de Jesús, me hizo sentir lo que no me ha dado explicar, o sea, lo que no, lo que es demasiado, demasiado difícil de explicar, me hizo sentir lo que es demasiado difícil de explicar. Y, mire, se me representó, dése cuenta esto, o sea, ella es Santa Margarita, era así tan, tenía tal unión con el Sagrado Corazón de Jesús que ella lograba ver este tipo de cosas, y una de las cosas que le admiraba, justamente, era cómo estos espíritus celestes vivían alrededor del Sagrado Corazón de Jesús. Y mire, ella que podía ver estas cosas, nos cuenta qué es lo que pasa cuando nosotros estamos alrededor del Santísimo Sacramento. Y no se olvide de ponerme aquí en los comentarios qué impresión le da esto. Escuchen. Dice, se me presentó un lugar, en un lugar eminente, o sea, así, magnífico, ¿no? En un lugar eminente, espacioso y admirable por su belleza, en cuyo centro había un trono de llamas, lo que le decía al inicio del video, ahí en medio de este lugar magnífico había un trono de llamas, y en él estaba el amante Corazón de Jesús. Usted se imagina justamente ver al Sagrado Corazón de Jesús ahí sentado en su trono. Esta es justamente la estampa que nosotros usamos en esta campaña. De hecho, no se olvide, por favor, que le llegan tres, aquí solo tengo dos, sí, pero le llegan tres. No se olvide, puede hacer clic en él, en la tarjeta que aparece aquí, bueno, el primer enlace en azul debajo de este video, porque le llega también este portapromesas. Le llegan dos, de hecho, para que usted reparta a alguien que justamente esté o con quien usted quiera ser apostolado. Y no se olvide, perdón, que aquí usted también puede escribir su nombre para las intenciones que van a viajar a Francia, sí. Estamos justamente la próxima semana, vamos a ir ahí al santuario de Pared Lemoneal donde se dieron las apariciones. Y puede ir su nombre y también su carta al corazón de Jesús. Así que no se olvide, por favor, de hacer clic aquí, en el primer enlace en azul, en el primer enlace en azul debajo de este video y la tarjeta. Entonces, mire, usted se imagina ahí, al sagrado corazón de Jesús, sentado en un trono de gloria, lleno de llamas, magnánimo, en el mejor lugar del mundo. Dese cuenta de las maravillas que realmente, en ese sentido, nos trae el corazón de Jesús. No termina ahí, claro. Estaba sentado justamente ahí, con rayos tan encendidos y luminosos, que todo aquel espacio quedaba iluminadísimo, y caldeados con todo ello. Se le aparece, para que usted vea todo lo que pasa alrededor del Santísimo Sacramento. Se le apareció la Santísima Virgen de un lado, sí, al lado del Santísimo Sacramento. Del otro, San Francisco de Sales. ¿Por qué San Francisco de Sales? ¿Siempre está él al lado del Santísimo Sacramento? No, ella lo explica aquí. Es más, porque San Francisco de Sales era el patrón, es el patrón, pues, de la visitación. Ahora, ¿usted se imagina cuál es su nombre? ¿Cuál es su patrón? ¿Cuál es su santo patrón? ¿Usted se imagina que su patrón esté ahí, al lado del Santísimo Sacramento? Mi patrón es San Cristian, es un santo polaco antiguo. ¿Cuál es el suyo? Me pone, por favor, en los comentarios. ¿Usted se imagina? ¿Su santo patrón hay al lado del Santísimo Sacramento adorando con usted? Bueno, dígame la verdad. Yo creo que eso es para no volver a distraerse o pensar siempre esto, cuando estemos ahí de rodillas ante el Santísimo Sacramento. También el santo padre de la Colombier, que es otro patrón de Santa Margarita que ya tenía. Pero mire esto, y se veía en el lugar de las hijas de la visitación, las que estaban ahí en la iglesia, acompañadas de sus ángeles de la guarda, de sus ángeles custodios. Pero, pero, estos ángeles de la guarda tenían algo especial. Tenían una, tenían algo especial en la mano. ¿Sabe qué? Cada uno tenía un corazón en la mano. ¿Y ese corazón de quién es? Ese corazón es el suyo y el mío. ¿Usted ya pensó eso? Que cuando nosotros estamos frente al Santísimo Sacramento, nuestro ángel de la guarda está con nuestro corazón para entregarlo al Divino Corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, al Santísimo Sacramento. ¿Usted pensó eso? Es increíble. Es una forma de vivir la adoración eucarística impresionante. En el sentido de entender, perdón, bueno, usted ya ve que estoy agripado, pero los videos no pueden parar. En el sentido de entender, justamente, cómo hay un ejército. A veces uno piensa que está solo ahí. La iglesia a veces está sola. Una señora ahí rezando el rosario. Una persona va riendo. A veces piensa que uno está solo ahí. No. Están los ángeles de la guarda. Están nuestros santos patrones. Está la Virgen María ahí. Ponga en los comentarios qué le parece. Y no se olvide, por favor, de hacer clic en la tarjeta que aparece aquí o en el primer enlace en azul debajo de este video para llevar su nombre a Francia. Así mismo, entréguele usted su vida y ponga acá en el primer enlace la carta también. O sea, qué es lo que usted busque, qué es lo que espera del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Se imagina eso? Entonces le dice la Virgen Santísima, voy a leer esta parte porque realmente es impresionante y después qué pasa con estos ángeles. Y prosiguiendo esta reina de bondad, le dice, mostrándoles aquel corazón divino, o sea, la Virgen Santísima les dice a todos los que estaban ahí, he aquí el precioso tesoro que se manifiesta a vosotras particularmente, a las hijas de la visitación. ¿Qué nos esperará a nosotros también, no? Ese corazón divino para nosotros, qué maravillas tendrá también, porque eso es para todos. Por el tierno amor que tiene mi Hijo hacia vuestro instituto, al cual mira, y qué vocación de las visitandinas, ¿no? Al cual mira y ama como su querido Benjamín, y por esto le quiere favorecer con la herencia, aventajándolo sobre todos los demás, como los devotos del corazón de Jesús tienen una ventaja sobre todo el mundo. Está aquí. No solamente deben enriquecerse aquellas con ese tesoro, sino que han de distribuir también con abundancia y cuando puedan tan preciosa moneda, procurando enriquecer con ella a todo el mundo. Sin temor, esto me parece fabuloso, mire, fabuloso. Primero, dos cosas que sí tengo que apuntar realmente aquí. Dice el corazón de Jesús, yo favorezco especialmente, al instituto de la visitación, porque en el instituto de la visitación está, sobre todo, contenido el amor, digamos ese apostolado que hay, ¿sí? Pero, sobre todo, les doy este tesoro para que con tan preciosa moneda procuren enriquecer todo el mundo. Ahora mire, y en serio le digo, esa es justamente, siempre Margarita me deja mis 100 palabras, Santa Margarita, esa es justamente la idea que nosotros hacemos con este apostolado, porque el corazón de Jesús es eso. Este precioso tesoro es para usted, para la, y para todos quienes se inscriban en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. Enriquecer el mundo entero con el Sagrado Corazón de Jesús. Enriquecer las maravillas que tiene el mundo con el Sagrado Corazón de Jesús. Esta moneda, esta moneda, este tesoro, es para que usted enriquezca todo México, todo Estados Unidos también, todo Argentina, toda Colombia, todo Ecuador, toda España de vuelta, toda Centroamérica, todo Chile. Esto es para enriquecer toda América y todo el mundo nuevamente con el corazón de Jesús. Sí, por eso no se olvide por favor de poner su nombre aquí también en el primer enlace en azul debajo de este video, porque justamente este apostolado debería tener tantos recursos, tantas formas, deberíamos mandar por correo uno a todo el país, no sé, ojalá tuviéramos realmente la oportunidad de los recursos para hacer todas las maravillas que el corazón de Jesús quisiera. Pero dése cuenta, quien recibe este mensaje, usted está, usted que me esté escuchando ahorita, está recibiendo un tesoro en sus manos. ¿Qué va a hacer con ese tosero? Es como la parábola de las, como es de los talentos, ¿no es cierto? Que el tesoro es para repartir. Quien se lo guarda, peca. No se guarda el corazón de Jesús. Llame, uy Dios mío, me olvidé poner los números. Ahora me mata. Llame por favor estos números que aparecen aquí en México, en Estados Unidos o en Ecuador para pedir sus estampas y también aquí en estos números lo puede inscribir usted para llevar su nombre y sus intenciones al santuario de Pared Limonial en Francia. Son las dos últimas semanas, por favor no se demore, por favor no se demore y también aquí el portapromesas del sagrado corazón de Jesús. Bien, bueno, hay algo más, justamente. Y esto, esto es algo que nos pasa a nosotros también en los videos y usted se verá. Hay muchas personas que nos preguntan y de buen espíritu, de buen espíritu. Y, ¿de dónde sacan tantos material para los videos? Mire, ustedes tienen que dar, tienen que dar sin temor a que se acaben porque cuanto más saquen del tesoro, más se encontrarán. Qué lindo, ¿no le parece? Usted también hable todos los días del corazón de Jesús porque entre más saque cosas del corazón de Jesús, más va a encontrar. Mire eso, prometido, prometido, prometido. Yo, Cristian Castañeda, puedo dar, porque sacamos un video diario y no se acaban. Entre más cosas sacamos, más parece que es paz, más parece que salen cosas. Pero hay algo, hay algo especial que sucede con los ángeles. Estábamos hablando, estas que le dije son palabras de la Virgen María cuando están ahí en la adoración. Imagínense esto justamente con los ángeles lo que sucede. Después de esto, de esto que pasó, los ángeles custodios se acercaron, los ángeles que estaban con el corazón, se acercaron para presentarle los corazones que ellos tenían, los cuales al contacto, o sea, cada ángel, imagínense, eso pasa con nosotros, no lo vemos con los ojos del cuerpo, pero en el alma eso pasa. Mire, cada ángel se acerca, dice, a darle al sagrado corazón de Jesús el corazón que cada uno tenía en la mano, es decir, mi corazón, su corazón, se acercan y ¿qué pasa? Mire, al contacto, sí, los cuales, al contacto de estos corazones, al contacto con la sagrada llaga del sagrado corazón de Jesús, se volvían hermosos y resplandecientes. Qué increíble, ¿no? ¿Quiere un corazón puro? Ya saben, acérquese a él y este, ahora que es junio, mes del sagrado corazón de Jesús, con más razón, ¿no? ¿Quiere un corazón puro? Nuevamente, acérquese a él. Y, mire, habían otros que no tenían tanto brillo, o sea, otros, porque claro, hay gente que, hay como, hay muchas personas que ve este video y se sale, porque hay gente que no ama tanto al sagrado corazón de Jesús y no le interesan estas cosas, prefieren ver otros videos, etcétera. Pero, de todas maneras, algo de brillo tenían, dice aquí. Pero, dice, muchos cuyos nombres quedaron escritos con letras de oro en el sagrado corazón, en el cual algunos de estos de que ahora hablaba se metieron y abismaron con avidez y placer en una y otra parte, a los cuales les fue dicho, a estos corazones que entraron dentro del corazón de Jesús, les fue dicho, en este abismo de amor, en este abismo de amor, sin fondo, está vuestra mansión y reposo para siempre. ¿Está usted cansado? ¿Quiere usted vivir en una mansión? Mire, esta mansión que le tengo aquí. Viva en el sagrado corazón de Jesús. Vive en el sagrado corazón de Jesús, porque aquí, y aquí está la puerta de entrada, de hecho, usted debe ver ahí la llaga, ¿no es cierto? Que está justamente aquí. Esa es la puerta de entrada a su mansión. ¿Usted ya tiene una imagen del sagrado corazón de Jesús en su casa? No pierda la oportunidad, por favor, llame a los números que aparecen en pantalla y no se olvide, por favor, de inscribir su nombre en la tarjeta que aparece aquí o en el primer enlace en azul debajo de este video. Le agradezco por acompañarnos, disculpe que se me escuche tan mal, porque en verdad estoy algo agripado, pero los videos no pueden parar. Que Nuestra Señora le bendiga, que el sagrado corazón de Jesús le proteja muy especialmente. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal lo puede hacer en esta imagen de aquí. Estos dos videos que dejo son de gran provecho para su vida espiritual. Por favor, véalos, que el corazón de Jesús quiere vivir en usted. Nuestra Señora le guarde y si ella permite, nos vemos el día de mañana. que el corazón se ha suscrito. Gracias.